¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig con un arco iris. ¡Empecemos a dibujar! Primero voy a dibujar a Peppa Pig. Dibujo sus ojos, su nariz y la forma de su cabeza. Luego dibujo su boca sonriente. Un círculo para su mejilla y sus dos orejas. Ahora dibujo su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. ¡Hola! Ahora dibujemos montañas detrás de ella con árboles. Y finalmente un lindo arco iris. Y algunas gotas de lluvia como estas. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Ahora coloreemos a Peppa. Yo uso este marcador rosa para su piel. Yo uso violeta claro para su mejilla. Coloreo su vestido de rojo. El rojo es el color favorito de Peppa Pig. Coloreemos el arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Y morado. Coloreo la yerba verde montañosa. Luego coloreo los árboles de verde oscuro. Marrón. Finalmente utilizo este marcador para el fondo. Y le agrego un poco de azul para las gotas de lluvia. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!